Ubicada en el centro de la capital y a un costado del castillo de la Policía Nacional Civil, se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, el templo ícono donde en 1811 se dio el primer grito de independencia. Este día el Comité Cívico Nacional conmemoró los 206 años de esta reseña histórica. La Iglesia de la Merced es el lugar desde donde se llamó al pueblo salvadoreño a insurreccionarse para alcanzar la independencia de toda Centroamérica. A partir de este lugar, con el llamado del presbítero Matías Delgado, se inicia el proceso de independencia de Centroamérica y esa es la importancia que tiene este día. De acuerdo con las autoridades, con esta conmemoración se busca inculcar los valores cívicos y morales a la niñez y adolescencia salvadoreña, además de fomentar la cultura y la historia de El Salvador. La libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Por otra parte, el ministro de Gobernación se refirió a las recientes concentraciones en donde los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes de la guerrilla han dado a conocer su descontento ante la falta de beneficios. Ese es un comentario de un sector. La semana pasada nosotros hemos estado personalmente también en la comunidad La Cañada del municipio de Conchagua y en la comunidad Mayucaquín y también el cantón San Jacinto de San Miguel entregando tierras. Así, digamos, estamos haciendo llegar los beneficios que con los recursos que han sido autorizados se puede hacer. A este evento también asistió la secretaria de Cultura de la Presidencia, Silvia Elena Regalado, quien confirmó que ya les dieron respuesta a las exigencias que demandaba el Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, que llegó hasta la suspensión de labores. Sí, ya se concluyó la negociación, ya terminamos. ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados es que se incrementa de 37.50 a 50 dólares la canasta mensual, la canasta básica, y para quienes no lo tenían y no son jefes ni son funcionarios, van a tener un incremento o una canasta inicial de 37.50, lo cual es una ganancia en realidad para toda la institución. Para el noticiero Xiomara Ramírez. Bien, ¿verdad? Les voy a alcanzar... Gracias. Gracias. Gracias.